Hey, impúlsame. Bueno... Dame la mano. Ya iba. Vale. Por aquí, Joel. Más hombres de Robert. Mierda, los veo. Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Adelante. 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 ¡Suscríbete! 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 Los suministros están protegidos. Echemos otro vistazo y luego nos vamos, se acerca el toque de queda. Sí, Robert, con quién se quedará esta noche. El tío está demasiado paranoico como para estar... ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo escucháis? ¡Adelante! ¡Gracias! ¡La hostia! ¡Fierta! ¡Vale por detrás! ¡Ente tiro! ¡No! Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Vamos, los muelles están por aquí. ¡No! Ahí está. Acabemos con esto. Pensemoslo bien. Oye, amigo, escucha. ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dio! ¡No me voy! Esta oficina. Robert debe de haberse metido. ¡Vamos! Solo queremos hablar, Robert No tenemos nada de qué hablar, cojones Baja el arma ¡Qué os ten! ¡Está huyendo! ¡Robert! Joel, por aquí ¡Casi lo teníamos! ¡Vamos! Hola, Robert ¿Es? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno Vale ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado ¿Vale? Mirad, vale, escuchadme Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme Vamos, no ha sido así ¡Y nuestras armas! No puedo Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas La deuda era con ellos ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé, pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? Negocios No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así, Tess Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí Ya Si quieres Por aquí Conozco un modo De salir de este Venga ¡Suscríbete al canal! Joder. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de... ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiador. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. Joel, ayúdame con esto. Eh, ¿qué tal estás? Sobreviviré. Para, soldados. Es la salida. Bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo. Aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. No, 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 no. No, 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 no. Mierda. Nos hemos perdido toda la acción. Cogeré este. La justicia no espera, soldado. ¡Suéltalo ahora mismo! No, 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 no. very Infinite. Solo le it Murcia. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! Cuidado. ¡Suscríbete! 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 en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor. ¡Elias! ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Solo es mercancía, Joel. Marlene. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Vamos. He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Aquí abajo. No te retrases. No te retrases. No sé. Esconder o ayudar a criminales buscados. Desacuerdo. Justicia. Informe inmediatamente de dos tiradas sospechosas. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. No. ¿Ese primer lo usas para el contrabando? Sí. ¿Mitas cosas ilegales? A veces. ¿Has practicado con niños? No. Es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, doce años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo catorce, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que, en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingenieras. tienes roto el reloj. ¿Hablas en sueños? Odio las pesadillas Sí, y yo ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca Del exterior Qué oscuro está No puede ser peor fuera ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola Siento el retraso Está plagado de soldados ¿Y Marlene? Se recuperará He visto el material Hay mucho ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos ¿No te es raro Que nos hayan encargado Hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene No éramos su opción favorita Ni la segunda tampoco Ha perdido muchos hombres Si no hay otra cosa Tan solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos ¿Alguien habrá? ¡Vamos! ¡Vamos! No Maldito Mierda ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas Eli, en cuanto salga, necesito que nos sigas y que no te separe Sí, claro Sube y mira si está despejado Un momento, hay una patrulla más adelante Vale Ya pasó, subid Vamos Ve con cuidado Esta lluvia no nos va a ayudar Me cago en... Estoy en el exterior de verdad Por aquí No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escanealos, yo aviso Recuerda Las manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúntes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar el periodo Cállate Estoy alto en esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos Perdón 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 No 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 Joder Pensaba que sólo íbamos a inmovilizarlos Mierda Mira Dios santo ¿Marlen nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mirad esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas, lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago Mierda Té, corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos Repito ¡De prisa!